A pesar de que los restauranteros han expresado su rechazo a la construcción de un centro comercial junto a la entrada del pueblo turístico Puerto Nuevo al sur de playas de Rosarito, la mayoría de los habitantes de la delegación de Primo Tapia en realidad desean que esa tienda sea instalada. Infonor realizó un sondeo en Primo Tapia y esto fue lo que dijeron los vecinos al respecto. Pues me parece bien pues porque uno tiene que ir hasta Rosarito y aquí pues quedaría mejor más en corto. ¿Hace falta que haya una negociación de este tipo aquí? Sí, claro que sí. ¿Qué pienso yo? Ah caray pues no, ni había pensado la verdad. ¿Le parece bueno o le parece malo? Pues todo es bueno, todo es bueno porque va a haber más trabajo para la gente y más comodidad para ir al mandado de los que vivemos aquí. ¿Hace falta en esta zona un centro comercial de este tipo? Pues hacen falta muchas cosas yo pienso, o sea todo lo que sea para beneficio pues es bueno. Pero en lo que se refiere a adquirir la despensa, ¿sí les beneficiaría? Pues me imagino que sí, tengo que ir a comprar a Rosarito, si tuviera que comprar aquí pues más fácil. A mí se me hace muy bien. ¿Por qué? Pues no vamos hasta Rosarito, nos ahorramos la gasolina, lo que vamos a gastar en la gasolina lo compramos en otras cosas. Digamos que en términos de dinero sí les beneficia. Sí, cómo no. Sí sirve pues, pero pues la gente no quiere. ¿Pero la gente en general aquí en Primotapia sí lo quiere? Ah sí, los de aquí sí, pero por los de ahí de Puerto Nuevo no. Pues bien, porque pues sí, en sí es más fácil aquí, más práctico, porque nosotros tenemos que trasladarnos hasta Rosarito y a veces no tenemos las circunstancias para ir para allá. Los tachos a veces pasan muy llenos y aquí ya es más fácil. Aquí saliendo del Calimaz nos podríamos venir en Ecos y así, allá en Rosarito pues no, en Ecos hasta acá sale muy caro. ¿Cuánto les costaría de ahí de aquí? 250, de aquí 35 pesos y de Rosarito 250. ¿Y que tendría un impacto directo a la economía de ustedes? Sí, de nada. ¿Qué opina usted de que se esté construyendo un nuevo centro comercial aquí cerca de Primotapia? Pues está bien, yo pienso que está bien. ¿De qué manera beneficia o beneficiaría a la comunidad? Yo pienso que es más cerca de donde están los otros, pues, o sea, porque aquí las comunidades que hay aquí cerca vamos hasta Rosarito. Entonces, con esto ya no estaré hasta allá. Hace falta en la comarca, pero no en Puerto Nuevo. Hay tanto espacio, tanto terreno, ¿por qué no ponen en otro lugar? Calimaz donde se ponga, allá va a ir la gente, porque vende barato, ¿verdad? Pero ahí es un lugar, no está apropiado para este tipo de negocio. ¿Aquí en Primotapia, qué lugar sería ideal para que se construya? No, la carretera hay mucho lugar, hay mucho terreno. Y terrenos de venta grandes para que tengan mucho espacio, mucho parking. Allí ni para ellos está, es como acá, es que hay un oxo. Todos venden, qué bueno. Pues es un centro que va a progresar mucho el pueblo. ¿Por qué? Por esto de que ya toda la gente pobre que estamos aquí ya no tenemos que ir a Rosarito a surtir, sino que ya nos sortimos aquí por aquí. En términos de tiempo, de dinero, ¿qué tanto los beneficiaría? Un ahorro de pasajes en camiones, otro en andar cargando la carga también. Aquí cortito ya agarra uno su carguita y ya llega uno a su casa rápido. Pero hay que ir hasta Rosarito y andar cargando bolsas para allá y para acá. Y ya había las calafias rellenas y no podía uno. Y aquí ya cortito pues ya, se agarran un tacho y le agarran lo más cómodo. Es mejor. Gracias. Pues a mí me favorece porque ya hace falta un lugar así para comprar de mucho. ¿Considera que ya Primo Tapia merece tener cerca un centro comercial de ese tipo? Sí, sí, sí hace mucha falta. Sí hace falta. Gracias. No, pues a mí está perfecto que lo pongan porque es una batalla andar ahí, vaya y para acá y pagar pasaje. Y hay viajes que uno no tiene para ir hasta. ¿Siempre tendría un beneficio económico? ¿Les cuesta más caro ir hasta allá? Pues sí. Fabuloso. ¿Por qué? Porque, bueno, sí es muy caro ir hasta Rosarito. Si estamos hablando de las que ganamos el mínimo, lo que nos cuesta el taxi de vuelta. Y si vamos por algo sencillo, pues tenemos que hacer nuestro guardadito para poder traer todo. Y aquí no, aquí podemos echar carreras cortas. Ese tiene también el factor del tiempo, ¿no? Si van hasta allá es mucho más tiempo. Aparte, habemos personas que trabajamos muchas horas. Entonces, cuando salimos de aquí ya no tenemos tiempo de ir hasta Rosarito. Y también hay bastantes colonias, ¿no? Es nada más Primo Tapia, también hay más colonias por aquí. Yo le voy a decir una cosa. Un Calimax aquí están en un punto perfecto. Porque viene abarcando desde la misión, el descanso, el carranza y puntos intermedios antes de llegar a Rosarito. ¿Considera que esa obra tiene que seguir? Claro, por supuesto que sí. Gracias. Durante el recorrido en el que se pudo constatar que continúan los trabajos de remoción de tierra y nivelación, Infonort buscó la opinión de la empresaria restaurantera Rosa María Plasencia, quien se ha opuesto a la construcción del centro comercial, pero ella declinó atender a los reporteros. En la obra se encuentran colocados los sellos de clausura que no impiden que continúen los trabajos de nivelación que ya fueron autorizados, pero la empresa deberá cubrir otros requisitos, como el cambio de uso del suelo, para continuar con el proyecto. Infonort Esponort